El futuro todavía tiene que dar otra vuelta. La tecnología puede ayudar mucho. Estamos dando los primeros pasos, estamos comenzando. La tecnología va a ayudar no solo a cubrir necesidades, sino también a potenciar aquellas cosas buenas. La tecnología está siendo una parte del día a día y no está siendo un recurso específico que vas a buscar. No es algo que nos impregna. Poder integrar de una forma natural en el contexto cotidiano de la persona, no tanto con un dispositivo que uno lleva aparte, sino algo que pertenece, como puede llevar un reloj o puede ser otro tipo de tecnologías que son cotidianas. Yo creo que cada vez, de aquí a un tiempo, la tecnología realmente va a ser más especializada para cada usuario y realmente llegará a las necesidades concretas de cada persona. Lo que también produce la tecnología en algunos casos son oportunidades que sin ella directamente no serían posibles. Con realidad virtual o con realidad aumentada o con los relojes inteligentes. Entonces creo que va a ir hacia ahí. Por todo el tema de poder trabajar en fobias o en contextos, por ejemplo, sociales o rigideces, inflexibilidades, en un contexto de realidad virtual, creo que eso cuando esté bien trabajado, que todavía quedan años, va a ser realmente una salida muy potente. Cada vez se están haciendo recursos más específicos o que se pueden personalizar más, de forma que al final puedes realmente sacar el máximo potencial de las personas que lo necesitan y ayudarnos a poder superar unas barreras de comunicación, a nivel social, de autonomía. La tecnología, bueno, evidentemente ya es clave dentro de nuestra vida y lo que siempre decimos es que por desgracia yo creo que las personas que más se podrían beneficiar de la tecnología son precisamente las que no pueden acceder a ella, las que tienen dificultades o tienen esta barrera tecnológica que por desgracia todavía sufrimos. Entonces yo creo que el futuro pasa por ahí. Tecnología lo que produce son sistemas más accesibles a nivel de uso, son más fáciles de usar, pero también a nivel económico, son más económicos de adquirir, conforme la tecnología evoluciona se vuelven más accesibles, por lo tanto llegan a más gente, gente que no llegaba antes. Nosotros creemos que también es importante no solo el desarrollo tecnológico, que esto va a seguir creciendo y creemos que nos va a dar muchas alegrías a todos, sino que además, bueno, pues hay que seguir estando muy cerca de las necesidades de las personas, tener muy claras cuáles son y tener muy claras cómo podemos ayudarles, cuál es la metodología para poder aportar ahí a partir de la evidencia científica, a partir de la formación y tener muy claro cómo podemos acompañar en este proceso a las personas con autismo. Entonces la tecnología evolucionará, pero también tiene que evolucionar nuestra conciencia de cómo utilizarla y para qué utilizarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!